Y por eso, bueno, estamos aquí la mañana de hoy viendo una de las primeras prácticas, una de esas primeras iniciativas y por eso hemos invitado el día de hoy a una querida amiga de hace muchísimos años de la casa, alguien que se ha formado a lo largo del tiempo y que es Yaimar Andreu. Yaimar es administradora de condominios, es una de las líderes de la administradora Río Andreu y trabaja y vive y hace vida en la ciudad de Valencia, bueno, específicamente en el municipio San Diego del estado Carabobo y aquí la tenemos con nosotros la mañana de hoy. Muy buen día Yaimar, ¿cómo está? Hola Tibaire, buenos días, un gusto saludarte a ti, a todo el equipo, a Elías, a los radioescuchas, a los televidentes que los siguen día a día en el programa por Globovisión. Así es, mira Yaimar, bueno, te elegimos como invitada por dos razones. Fuiste una de las administradoras pioneras en celebrar junto a las comunidades que administras el Día del Condominio. Yo fui testigo de una de esas celebraciones que estuve allá y para mí de verdad que fue un gran gusto poder compartir con los vecinos esta tarde, esta tarde-noche y además ver cómo tú llevaste adelante esta celebración. Y este año, pues también con innovación nos traes otra manera de celebrarlo en pandemia, porque la característica de este año es que tenemos que hacerlo respetando las normas de bioseguridad, evitando reuniones que impliquen aglomeramiento, así la gente nos esté haciendo, pues nosotros tenemos que velar porque las comunidades están seguras. Y tú tienes una iniciativa que me gustaría que compartieras con todas las personas en la mañana de hoy. Es así, Tibaire, como estamos en pandemia y no pudimos nosotros como empresa administradora de condominios otorgarles a las comunidades, a nuestros clientes, ese bingo bailable al cual tú asististe, se me ocurrió llevar una jornada de lentes a las comunidades inmobiliarias. Por supuesto, esta es extensiva a todos aquellos que quieran sumarse a esta iniciativa organizada y en alianzas con Optical Caber. Ajá, te escucho. Fíjate que aquí hay dos cosas interesantes. La empresa privada en alianza con una administradora. O sea, una empresa que tiene, bueno, no es producto de servicio para el condominio, pero sí para las personas en alianza con una empresa que, bueno, imagino que es una empresa amiga que se ofreció para eso. ¿Cómo lo diseñas? ¿Cómo va a ser ese día? ¿Cómo va a ser esa actividad? Ya nosotros la iniciamos conjuntamente con esta empresa, con precios muy solidarios para las comunidades y tiene una gran bondad. El operativo es realizado dentro de sus comunidades. Tienen la facilidad de los propietarios de bajar, acercarse a sus canes, a su salón de fiesta, a aquellos espacios que cuentan en el condominio. Como estamos en pandemia, no quisimos nosotros como empresa administradora dejarlo pasar, sino marcar una diferencia y otorgarle a las comunidades una bondad en salud, porque los ojitos es un órgano muy importante y muchas veces olvidado. Entonces se nos ocurrió llevar esta iniciativa a todas nuestras comunidades, nuestros clientes. Oye, estupendo. Estupendo porque ofreces un plus. Te dices a tus comunidades, no solamente administro sus condominios y pongo gordo en sus finanzas y gestiono la comunidad, sino también me ocupo de ustedes. Me parece estupendo esta iniciativa. De verdad que yo la celebro muchísimo. Espero que otras personas se puedan sentir inspirados por esta iniciativa que ustedes tuvieron desde la administración. Y bueno, nada, me imagino que además de eso tendrás otras cosas que vas a compartir, porque tú siempre eres muy ingeniosa al momento de hacer celebración. Tendría que tener una agencia de festejo para cuando tú tienes ideas para ello. Claro, claro. Es más, se nos acercaron muchas personas en el operativo que iniciamos el sábado pasado del pueblo de San Diego. Fueron partidos y nos entraron. O sea, este operativo no solamente está cerrado al condominio como tal, sino está totalmente abierto a todas las comunidades aledañas donde se ejecute el operativo. Este sábado que viene, sábado 4, lo tenemos en el Conjunto Residencial San Francisco. Y estás realmente invitada, Tibaya. Bueno, voy a hacer un espacio para acercarme allá, tomar apoyo fotográfico y también para poder conversar con los vecinos acerca de esta iniciativa, porque vale la pena tener testimonios de ellos y que otras comunidades en otros estados pues se puedan inspirar en esta iniciativa de ustedes como administradoras. Y bueno, nada, Yaimar, el mejor de los éxitos. Me gustaría extenderte desde ya y en público una invitación, ya no para hablar del Día del Condominio y la forma de celebrarlo, sino para que conversáramos acerca de la administradora Ríos Andreu, o Andreu Ríos, es Ríos Andreu. Ríos Andreu, primero el apellido del jefe de la casa. Para que conversáramos un poquito de la empresa administradora de condominios, de tu empresa administradora, de cara al futuro, los planes que tienes a futuro, y bueno, y cómo ha crecido en todos estos años desde la fecha en que te conozco. ¿Cuántos años tienen ustedes ya como empresa administradora? Tenemos 27 años. Nada más y nada menos. No se diga más. Ya somos mayores de edad con chédula examinada. Así es. Bueno, ya te vamos a pasar el cronograma de cómo vamos a pautarte para que también invites a Carlos, que sé que tiene muchas cosas que decir en esto de administrar condominios desde los valores, que sé que esa es la forma en que lo hacen. Muchísimas gracias, Jaimar, por compartir con nosotros esta estupenda noticia hoy, primero de septiembre, y ya sabemos que se puede celebrar el condominio a través de operativos como este que lleva adelante la administradora Ríos Andrés en el municipio de San Diego del Estado de Carabó. Tenemos que llevar próximamente un operativo odontológico. O sea, todo es marcado para que la comunidad nos estamos enfocando en tiempos de pandemia en áreas de salud. siempre en aliados con las comunidades, los administradores no somos los enemigos del condominio, somos los aliados del condominio. Así es, mira, ya están llegando solicitudes desde nuestras redes sociales preguntando que en qué lugar va a celebrarse este operativo en la ciudad de Valencia. Así que te invito a que pases por las redes sociales, por la cuenta en Instagram y le puedas darle información a la persona que lo está solicitando. Y aquí, desde la red de condominios de Carabobo, también están preguntando acerca del operativo. Así que, bueno, hay mucho que informar. Quien quiera, quien desee, visite. ¿Cuál es tu página de Instagram? ADM Ríos Andréu. ADM Ríos Andréu. Y nuestros números de contacto, 0414-262-1323 o 0414-278-2012. Bueno, ahí está toda la información para que usted pueda componerse en contacto con Jaimara Andréu. Y bueno, un fortísimo abrazo para ti, un fortísimo abrazo para Elías, para el equipo, ustedes siempre marcando la diferencia, otorgando las herramientas necesarias y pertinentes para que seamos un país de copropietarios. Así es, bueno. Muchísimas gracias, que tengas un estupendo día. Igualmente para ti. Gracias por la oportunidad.